Ahora están sucediendo en la Tierra muchas cosas impresionantes, muchas, muchas. La gente, generalmente la humanidad no se da cuenta. O sea, son cosas grandiosas que ve, pero no percibe lo que está pasando. No se da cuenta qué trasfondo hay de todos estos acontecimientos mundiales que están desembocando en un punto final bíblicamente llamado Armagedón. Armagedón es una palabra griega, hebrea, mística, que significa juicio final, guerra de Dios. Bueno, voy a hacer un relato de el juicio final. ¿Qué está pasando? ¿Qué relación tiene esto con un Armagedón final? Bueno, pues vamos a asemejarlo en una guerra literal. Por ejemplo, en una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es un paralelo, es un modelo para lo que está pasando ahora en el juicio final a la humanidad, al sistema. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, pues se empezó como la primera en Alemania. Bueno, la misma situación, el mismo enfoque, solo que es más brutal que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues la invasión del Tercer Reich, Hitler y los nazis, hacia ciertos países como Polonia, Francia, luego intentó Rusia, ¿no? El poder del Tercer Reich, la raza aria, ¿no? El signo de delante de nosotros Alemania y detrás de nosotros Alemania y tal. En fin, ese discurso así es tan eufórico, alentando a la gente a una guerra total mundial para dominio del Tercer Reich Alemán en toda la tierra habitada y tal. Un sueño que han tenido, realmente el mismo sueño que han tenido desde los remotos tiempos de los egipcios, el faraón, el poder de los egipcios, que terminó en desastre, o luego los Irofenicia, la misma operación, o luego Babilonia, lo mismo, Babilonia, la grande, la gran ramera, o luego Medo-Persia, Grecia, Roma y Angloamericana. La última potencia mundial, séptima y última. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué os sucedió? ¿Qué era el propósito? Pues el dominio del mundo. El dominio del mundo no era en la conformidad de crear un imperio en Alemania, sino el mundo. O sea, en la codicia de conseguir el dominio mundial, una raza, una lengua, un propósito y una victoria total. Pero fue un desastre, ¿no? Fue un desastre porque la realidad pura es que se fue perdiendo posiciones, tanto en Rusia como en Francia, como en Polonia, como en América, como en Alemania. Bueno, y fue desastre, tal desastre, una detrás de otra. Y al final, la cuestión era que los responsables, por una parte, Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Heimann y muchos nazis, huyeron hacia Argentina en dos minis submarinos. Allí les esperaba Duarte Perón, Eva Perón, mucha gente que estaba aliado como Franco en España con Hitler. Y les dieron unas posiciones, allí unas tierras, tal, y una protección. Hitler, por cierto, vivió mucho tiempo en Mendoza, en Argentina, y murió. Creo que en el año 1986. Incluso podía decirse, no estoy completamente seguro, que Eva Braun se volvió a casar en Argentina, en Buenos Aires, pero bueno. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el final? ¿Cómo, qué hicieron los aliados, tanto norteamericanos, ingleses, alemanes, digo, perdón, rusos o holandeses, todo? Empezaron a bombardear las posiciones en Alemania, no solamente Dresden, que fue brutal, sino Berlín, todas las posiciones, todas las fábricas, todas las vías de comunicación, trenes, todo. A bombardear y destruir todas las posiciones en Alemania. De tal manera que el ejército, aparte que quedó aislado en Rusia, ¿no? Y del hielo, el invierno los mató a casi la mayoría, ¿no? El hielo, ya no hubo comunicación, no hubo, digamos, alimentos, ropa adecuada para el invierno, nada. Totalmente abandonados. Y realmente, pues, tuvieron que rendirse, ¿no? Y sin pegar una bala, se rindieron, se fueron todos prisioneros a Rusia, los soldados. Y allí, muy anciano, la mitad pudo regresar, ya por los años 50, ya, pero cuando ya, para un asilo. Y la Alemania fue dividida en tantos ingleses, tomaron posiciones, sus ejércitos en Alemania, franceses, americanos, holandeses, todo. Dividida, destruida, arruinada. Y hasta el día de hoy están pagando, pues, la reparación del daño que hicieron con la Segunda Guerra Mundial. Y, naturalmente, los responsables fueron juzgados en Nuremberg, los máximos responsables. Bueno, se llamó Nuremberg, Nuremberg se suicidó con su mujer, suicidando a las niñas que tenían, unas pobrecitas niñas, y mandaron quemar sus cadáveres. Pero la historia de que, por ejemplo, Hitler se quemó y Eva Braun y tal, y se pegaron un tiro, eso es mentira, no apareció ningún cadáver de él, eso es mentira. Huyeron, huyeron. En fin, resultado final, caos, desastre. Fueron colgados algunos personajes, Goehring se suicidó, Heinrich Himmler se suicidó, Goebbels se suicidó, o sea, el final trágico de la ambición del mundo. Entonces, ¿qué paralelo tiene ahora con el armagedón que nos enfrenta la humanidad? Pues la misma situación en gran escala. Por ejemplo, ¿quiénes eran los que querían poseer el mundo? Ángeles caídos. Lucifer, un querubín que arrastró a millones de ángeles con la cosa de hacer una invasión en la Tierra, por un asunto que puede resultar raro, que los ángeles, que no son humanos, son energía inteligente, ¿no? Son inteligentes, son creaciones, pero no humanas. Es como comparar un haz de luz con una persona, o un poco de calor con una mujer. Pero tenía la posibilidad, y la tienen los ángeles, de materializarse y hacer puestos son energías, se hicieron cuerpos humanos, ¿no? Porque con un propósito de tener relaciones sexuales con mujeres, tuvieron gigantes en toda la Tierra, ¿no? Porque había millones de ángeles aquí caídos, o demonios, ¿no? Y dominando la Tierra, creando su mundo, el mundo de los demonios de la oscuridad, y creando esa situación de dominio mundial, el control del mundo. Dice, como dice la Sagrada Escritura, el gobernante de este mundo es Satanás. Hay un texto, hay muchos textos en la Biblia, pero no citar todos, claro. En Efesios, en la Guardia de los Efesios, escrito por el escritor llamado Pablo, salvo de Tarso Pablo, en el capítulo 6, versículo 12, dice que tenemos, dice los cristianos, tenemos una lucha, dice, no contra carne y sangre, no contra hombres, sino contra los espíritus, contra los poderes espirituales de la oscuridad en sus lugares celestiales. O sea, la lucha no es ya contra hombres, pero claro, también tenemos aliados, ángeles de la luz, ángeles del Creador, un impotente y eterno, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Bueno, pues esa lucha ha ido conllevando en la, el fin, como llega la Segunda Guerra Mundial, el fin, en Berlín, en Andrés, en Alemania, en todo, por la destrucción de las posiciones de los ángeles. Los ángeles tienen, no son humanos, se hicieron cuerpos humanos, pero solamente, parcialmente, para tener relaciones sexuales con mujeres, pero se hicieron viviendas. Ya explicaré con todo lujo de detalle qué viviendas eran. Y estas viviendas, a lo largo de estas últimas décadas, han ido siendo destruidas, debajo de tierra, en el mar, en muchos sitios, en zonas polares, en zonas desérticas, en muchos sitios. Viviendas que, ya diré con, pues eso hay que explicarlo ya en otra ocasión, cuando empiezan a revelar las verdades, de qué viviendas eran. Entonces, estas viviendas de los ángeles, no son humanos, pero necesitan viviendas, porque los ángeles también necesitan sobrevivir con energía. Pero bueno, estas viviendas han sido destruidas. Por eso, el acontecimiento de que en estos últimos años ha habido sucesivos terremotos. Además, lo visto, digo, que habría terremotos como señal del fin. En Lucas capítulo 21, leanlo que había pestes, que había enfermedades, que había angustia de naciones, que había gente muriendo de hambre, cosas que están aconteciendo. Bueno, ya se cuenta que han ido llegando los meteoritos, no hay meteoritos que valgan, sino, parece un meteorito, un abuelo que desaparece. Pero no una, miles y miles. Que ha habido señales, por ejemplo, el círculo epistograma que han aprendido señales hace ya décadas, en los círculos de trigo. Señales que son figuras geométricas de trigo fantásticas, fantásticas. Cada una diferente. Que, por cierto, si le hacen un análisis, lo han hecho ya muchas veces, del centro de los círculos, la espiga del centro del círculo epistograma de esos que aparecen, se han analizado precisamente en Alemania y aparecía con sorpresa que las espigas trituradas y analizadas, con microscopio y tal, es semejante a la sangre humana. O sea, rara, ¿verdad? En trigo. Pero tienes una razón. Entonces, ha habido, pues, situaciones de ventisca, tsunamis. Como dice la Biblia, dice en Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 al 12, que Satanás y sus demonios fueron echados de los cielos. Porque vivían entonces en otra dimensión, a la tierra, donde crearon en el mar y aquí los crearon, aquí terminan ellos. Y están terminando. Y entonces, pues, dice el texto al final, hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, porque fue echado a los cielos en una guerra, sabiendo, hay de la tierra y el mar, de la tierra y el mar, sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo. O sea, la rebelión está ya en rabia porque ha partido la guerra. Como hicieron los alemanes, en manera de ejemplo, cuando Hitler y Goebel, en el último discurso de Berlín, digo, venga, a la calle, hombre, niño, viejo, con fusiles, con palos, para proteger Berlín, alemanes, que no entren los rusos, que no entren nada. O sea, mandó ya la última instancia a la locura y él se suicidó, su mujer se suicidó, veneno, tiró en la cabeza de la niña, envenenado y bueno. Entonces, los ángeles hacen lo mismo. Están desesperados. Ya explicaré con lujo y detalle cómo mueren muchos ángeles de la oscuridad. Y entonces, están destruyendo otros ángeles las bases, y destruyendo los demonios. Que ya explicaré, y digo, verá con sorpresa que encaja todo lo que yo diga. Y siempre me apoyo en los textos bíblicos para que es el único libro de la verdad. Y entonces, se van destruyendo estos demonios. El juicio final, el juicio de final, en Nuremberg, pues cuando cogieron a todos los responsables de la Alemania, los jefes, menos Hitler, que se había huido ya hacía tiempo, pues a todos se les juzgó en Nuremberg, algunos colgados, pena de muerte, de los responsables de los campos de exterminio, y otros se suicidaron. No podían aguantar en la prisión porque eran condenados de por vida o ahorcados. Entonces, el juicio, ahora, después de que los ángeles están siendo destruidos, casi todos, va a quedar uno. Fíjense un detalle que es un paralelo, ¿verdad? El responsable de todo, ¿quién fue? Satanás. Dice la Biblia que va a ser encerrado por mil años en un hoyo. Un hoyo magnético, ¿no? No es un humano. Y después de los mil años, encerrado, liberado y exterminado. Entonces, en los normales, en los juicios normales de criminales en Norteamérica, un tribunal que le condena a muerte por asesino, por varios asesinatos, no se le juzga y se le condena al mismo día, sino se le encarce una prisión aislada por cierta, después de año. Al final, un gobernador de esa zona dictamina, bueno, pues este condenado en el dictado está el día de pena de muerte. Venga, o bien la aguja o la cámara de gas y eléctrica o lo que sea. Entonces, ¿quién fue el responsable en la Tierra? El juicio no lo me dijo. Hitler. Pero Hitler dice que no se le encontró, entre comillas. Se le deja un tiempo y al final la muerte le vino de una manera trágica. Hitler, porque ya perdió el conocimiento, quedó muy mal, enfermo. Además, estaba enfermo, no podía tener hijos. La primera que era un día tuvo una bala, un testículo, no podía, estaba impotente. Se casó por diplomacia con Eva Braun, pero en Berlín, cuando ya estaba perdido todo. Pero bueno, no tuvo ninguna relación del suelo en algo. Así, el juicio en la humanidad es lo mismo. Primero, los responsables y ahora la humanidad. Y la humanidad será enjuiciada porque, dice la Sagrada Escritura de Los Ángeles, dice que menerán, quién merece la vida, quién merece la muerte. La vida en Alemania fue la liberación de Alemania, los aliados empezaron a reivindicar Alemania, mucho trabajo en Alemania, de nuevo una nueva era, con una democracia concreta y fueron los eliminados, los responsables, tanto en Rusia como en los militares que murieron casi la mitad que fueron allí y los otros encarcelados o eliminados. Los humanos es lo mismo, Los Ángeles cristianos mirarán y van a venir una serie de plagas como están viniendo terremotos, como dice la Biblia en Revelación capítulo 11 versículo 18 dice que Dios va a causar ruina a los que están arruinando la tierra y en el versículo 19 capítulo 11 versículo 19 dice ¿y qué, cómo? dice cuando aparece el Arca de la Alianza entonces habrá un gran termoto en toda la tierra y un fuego y azufre y la gente gritará en toda la tierra el juicio final a los malvados. Los justos serán salvados, dice los justos no morirán aunque pase lo que pase serán protegidos de una manera providencial angelical para que la persona que es inocente que no tiene culpa del mal de la tierra viva no por un tiempo como la Alemania empezó a florecer después de la posguerra viva no por un tiempo para siempre por la eternidad cuando este sistema satánico ha desaparecido. Así que un paralelo grande de cómo será el armagedón final el juicio final. Estamos ya en esa época de liberación. Recuerdo que los campos de exterminio donde estaba la pobre gente judíos, testigos de Jehová opositores al gobierno homosexuales, gitanos, lo que sea, rusos, comunistas, lo que sea. Bueno, pues estaban allí encerrados para que el Gilles, ya dijo, el tren de la muerte, venga, que lo lleven en un barco a todos los observantes que no quede testigo y se hunda el barco. No, la masa de la muerte aquella. Bueno, pues los aviones de los aliados cuando ya estaban destruyendo a Alemania pasaban por los campos de exterminio, los americanos o rusos, como sea, y había un saludo de aviación militar que es, hola amigos, tranquilos, que estamos, vamos a liberarlos, venga. Y ese un saludo de los aviones que hacían así, con las alas, como decían, hola amigos, estamos aquí. Entonces, la pobre gente que estaba en los campos de militares se alegraba porque ya los responsables, los capos de los cabos se habían huido todos. La liberación, los ángeles están saludando ahora, mucha gente, mucha gente que ve los ojos de algunas personas verdaderos cristianos que ven que la liberación ya está a las puertas de la humanidad. Señores, vivimos en ese tiempo de la gran liberación, no por un tiempo, los liberados, seremos liberados por la eternidad y nunca más vendrá demonios, ni jedudas, ni gisles, ni asesinos, ni guerras mundiales, ni el mundo futuro será el mundo como decimos en el Padre Nuestro que venga tu reino de Dios y que salga tu voluntad en la tierra o en el cielo será ya, ya está aquí en la tierra para que la gente viva en paz para siempre como es el propósito de Dios y tengamos nuestro trabajo a hacer en sujeción a todos los animales a los peces que estarán pacíficos con los hombres por la eternidad. Tenemos un futuro brillante y los malvados como dice la Biblia en humo se convertirán.